¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta Rockero, Likero Y el día de hoy estamos en el modo normal y corriente 3 contra 3 Eh... ¿Por qué? Porque me apetece, me apetece, me apetece Iba a jugar Rumbledo Pero... Pero digo nada, me apetece una partida Normalita, así con cosita Voy a meter gol en mi propia puerta Nada, que locura Nada, que locura, que locura, que locura, que locura Que locura, que locura Que locura, que locura, que barbaridad Pido perdón a toda la afición Del campo de West Coast No sé ni cómo se llama Wasteland Pido, pido perdón Pido perdón porque encima soy el único que ha tocado la pelota Y he sido el contra Perfecto, ojo Nada de locos, asistencia de mi parte De nada Probablemente el MVP Llevo un coche de Fórmula 1 Llevo un Ferrari Llevo un Ferrari Que guapo Oye, y el otro parece que lleva el coche del Joker, tú El otro parece que lleva el coche del Joker Mira que guapo, tío Es Ferrari Es Ferrari Yo quiero Yo quiero que Está, eh Hombre, a ver Si está Ferrari Supongo que también habrán metido Eh... A San Martin Y todo eso Ok Ok, dale Dale, mi pana ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero con flow, ¿no? Ok, creo que Vamos a levantar Es 2015 Pues como yo Yo también tengo lo de Ay, no Aquí Yo también tengo Bueno, tengo lo del Season 6 Pero yo también tengo eso Lo del 2015 Eso es El Est No sé qué significa La verdad Teo Puede dejar de meter, brother Vaya locura Tú me vas a saltar el copio al final, tío Me van a poner derecho de autor Al final Poder escuchar tanto Montero, tío Vaya locura Lo del Est 2015 Yo lo tengo porque Tengo el Rogueli Creo que lo dije en algún video El Rogueli en físico Edición Coleccionista Aunque para ser una coleccionista Es un poco Cochilla, ¿no? En plan Viene como por dentro de la caja ¿Vale? O sea, dentro de La carátula O donde viene Como se llame Donde viene Los juegos Viene El Como un Es que no sé Es como un dibujo Súper guapo La verdad Que está guapísimo Del De un coche Del Octane Con la pelota Y está bastante guapo Eh Eh, ¿qué meto? Me cago en mi papa Me cago en mi papa Pues eso Está súper guapo La verdad No sé En plan Literalmente En la En la carátula del juego Con el collector Se dice Pero yo veo Que es un poco pocho Para ser una collector De edición En plan El dibujo está guapo Pero A ver Una collector Que sea un dibujo nada más Pues yo que sé Yo que sé A ver Quizás Sí Porque a lo mejor En 2015 Bueno, si En 2015 Ya la parece En Instagram Entonces A lo mejor Al ser Rocket League Que tampoco Una empresa Que tampoco En plan No sé Ni quién la hizo Pero tampoco Pero que Rocket Game Algo así No Rocket Game Me acabo de fumar un porro No sé No sé cuál es la desarrolladora De Rocket League En plan No Epic Game Que es el estudio A comprar Sino Los que Hicieron el juego Bueno En caso Que no sé No tengo ni idea Pero que No creo que tuvieran Tanto dinero Para hacer una colección Y esa guapa Entonces pues Se quedaron un dibujo Ojo que nos meten Cuidado Que nos remontan 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 ¿Cuánto vamos? Va Voy el último Voy el último Pochito Pochito Suave Suavecito Pero Pochito Pochito Vale A ver Vámonos Que nos vamos Vámonos Que nos vamos Listo Vale Ojo En la centro Tío Que nos maten Alguien por favor Estoy cansado De hacerlo yo todo Tío Podéis Podéis hacer algo Ojo Tío ¿Por qué me das? Ojo ¿La pongo? Nada Está puesta perfecta Mira, 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 mira Y no remata nadie Un traje Es lo que siento Ojo Uff Quiero meter un gol Tío No quiero ser el único PLL que me ha añadido Ah, bueno No, tú tampoco Me tranquilo Tampoco Entonces quiero meter un gol Quiero meter Un golito ¿Verdad el Rock in League? ¿Me lo pillé en 2015? Porque veía vídeos en plan De cuando salió el Rock in League Y tal De que estaba en plan Estaba muy guay La verdad Porque veía al típico youtuber En plan Rollo Vegetta Alex Rubio ¿Sabes? Que se jugaban, por ejemplo Una Una caja Un arma del counter Se jugaban armas del counter En Dividían los equipos Y se jugaban armas del counter Y Estaba guapo Y digo Ostras, pues Se fue un mola Me lo voy a pillar Me lo pillé Pero claro Me cago en toda mi vida Ah, y no me he contado disparos Me cago Sí Y claro Me lo pillé Pero claro Jugar solo Jugar solo No es lo mismo que jugar con amigos Entonces Jugar en 2015 Solo Porque eres El único que tienes en el juego Era como un poco Aburrido quizás Y me acuerdo que dejé de jugar un montón Pero un montón Un montón de tiempo En plan Rollo Un par de años Rollo Que Pero pillé en 2015 Jugué en 2015 Un poquito en 2016 Y hasta 2019 19 20 Que lo pusieron gratis Lo jugué con amigos No volví a jugar Lo digo totalmente en serio En el video No sé ni cuánto me gustó Jugar Hace tanto Tengo ni idea De cuánto costaba Oye tío No voy a meter ningún gol Después de Bueno En verdad No estoy haciendo una mierda O sea Estoy dándole al balón Sin sentido Volando por ahí Estoy jugando fatal La verdad Estoy jugando fatal ¿Vale? ¿La pongo? Nada tío Si es que me tapan siempre Me tapan siempre Ahora vamos a dar Otro partido Pero ¿De qué lo hacemos? ¿De dropshot O de rumble? Prefiero De dropshot O de rumble No me lo puedo creer Que nos han empatado No me lo puedo creer Que nos han empatado Cuidado No, no, no Encima que la paro Tío Encima de que la paro Ahí Que si va a chocar Con la pared La pelota No hace nada El otro El flop No hace nada Es un paquete Es un paquete Vamos a quedar en padre Tío Porque nos han metido En el segundo 12 Y ahora vamos a tener que Ir a la muerte súbita Que es mi ocasión Vale, vale El mundo me ha dado Una segunda oportunidad El mundo me ha dado Una segunda oportunidad Quiere que meta Muerte súbita Quiere que meta Muerte súbita Quiere que meta El gol de El que decida Todo el partido El ganador Y el perdedor El derrotado Y el derrotador El triunfador Y el malhechor Vale Cuidado Cuidado Que no sea ahora El gol en contra Cuidado Porque Es que soy Platino 1 División 2 Creo Me da pochillo He llegado a diamante Ha sido mi máximo rango Diamante Bof División 3 Diría yo Bof Como lanzado Nada Si es que soy El salvador Soy el salvador No, no puede ser No puede ser El mundo El mundo me quiere El mundo me ama Rocket League me quiere Rocket League me dio Una segunda oportunidad Y no la he desaprovechado Muchas gracias Juego Te quiero mucho Te quiero mucho Te voy a hacer La mayor salvada histórica Jamás contada Que la contarán mis hijos Y después sus hijos Y los hijos de mis hijos De mis hijos Va a ser una barbaridad Lo que van a Van a contar historias Sobre No, esto no No, no, no Van a contar historias Sobre como salvé Ese gol Y metí otro gol Una barbaridad Completamente loca Venga a ver Un poquito de dropshot Vamos, vamos, vamos Un poquito de velocidad Por favor No me tengas aquí esperando Un minuto y un segundo Vamos por ahí En tiempo de cola División Platino 1 División 3 Buff Saliendo ahí No, tío Venga ya Vale, ahí está Dropshot Digo, porque si no Le doy a rumbla Que en rumbla Y me peña jugando Core 7-0-7 Podría meter otro mapa Yo lo sigo diciendo Podría meter otro mapa Que me dé Un hexágono Eh Fuera Yo que sé Un cuadrado Molaría Molaría Que fuera voleibol Ostra, voleibol Mola Voleibol Podría molar Podría estar potente La verdad es que sí Imaginaos un voleibol En plan Que no pueda tocar Tres veces el suelo Pues salía bien ¿Dónde va? ¿Monstro? ¿Boss? Bueno, espérate Que hay un FK Espérate Que hay un FK No, tío Pero no te pongas FK Si no pierde Si no pierde Ahí se va Tío Tío, no me sale la palabra Tío Cuando me sale una palabra Me da una rabia Tío Tiene emoción El partido Igualdad Bueno, a ver No es Igualitario El partido Porque son uno menos Pero Yo qué sé Le quita como emoción Tensión No nos han tocado Ni el campo Tío Bueno, una cosa Es que se vayan Y otra cosa Es que deis Bastante, bastante pena Que eso ya considero Que es culpa vuestra ¿Sabes? Plan La pena que dais No lo sé Vale, espérate ¿Meto? ¿Cómo es que es Jacobo? Bueno, Jacobo Me acabo de inventar Se llama Jacobo Tío ¿Cómo que es Jacobo? Me he quedado Estoy chido ¡Hala! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! Pero Si le he dado yo El balón Que vale que la tocamos Un poco Pero, tío Le he dado yo El mérito es mío, tío ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¡Uf! Le quería dar Escalofriante Me gusta cuando se pone el balón Más eléctrico aún ¡Hala! Y nos toca el campo No, ya era hora También te voy a Me gusta cuando el balón Se pone El rollo que Sale rayo Y va tocando las paredes Con el rayo De todo el rayo que hay Eso mola ¡Ojo! ¡Double touch! ¡Uy! No sé volar, tío Es una cosa Que jamás aprenderé Una vez Intenté aprender a volar En práctica Me metí a día Así y día también Pero nunca aprendí Nunca aprendí Nunca, nunca, eh De verdad Que jamás De los jamás Se puede aprender a volar Yo creo Jamás Voy a aprender a volar Tío Que soy un penoso, tío Soy un penoso, tío Bueno, espérate Que este penoso Va a meter gol Soy el mejor jugador De habla hispana De este videojuego No tiene ningún tipo de sentido Mira, mira Totalmente la cosa A ver, en verdad Si le quería dar Qué barbaridad No, ha ido directo Ha ido directo Es que ni la ha podido salvar Y me la quería quitar El PLLS, tío El Arnie, tío Como me la había quitado El Cobo, tío Qué me da peña El Cobo Bueno, espérate Que ahora es uno, tío Me da peña Vaya locura De mierda De partido Oleador Un gol Vaya locura Bueno, gente Ahora sí Creo que lo vamos a dejar aquí Un video cortito Un tío es plata 2 Y eso que es el logo de bronce O sea Bueno, bueno, bueno Hace tanto tiempo Que no hubo bronce Que no me había dado ni cuenta De que habían cambiado el logo de bronce Pero bueno Así que sí, gente Nos veo mañana En el siguiente video Nos vemos con O sea, si hoy es 10 Hoy qué día es Hoy es 16 Bueno, espérate Voy a recoger un desafío Mientras lo digo Hoy es 16 Eh, pues Mañana 17 Tendréis un video normalito Y quizás el 18 Probemos el Minecraft Legend Como dije ayer Que la verdad Quiero probarlo No sé si continuaré la historia No sé cuánto dura la historia No sé si tiene historia Creo que sí tiene historia Pero bueno Nos vemos mañana Con más Y el 18 Con Minecraft Legend Así que nos vemos En el siguiente video Adiós